Y llegamos a nuestro destino. Tarde pero llegamos. Según tenía que llegar a las 9 pero no llegué a las 8. A las 8 tenía que llegar aquí. Pero por circunstancias de la carretera no se pudo. Y llegué a las 2 y media. O sea que de las 8 se pasó a las 2 y media. Pero la cosa es que llegamos. Ayer había un tráfico que estaba cerrado a las 81 al norte. Era un tráfico de locos. 6 horas pasé parado allí en las 81. Que el tráfico estaba parado, parado, parado. Las calles cerradas a las 81. Me quedé parado 6 horas allí. No porque si no hubiera pasado eso. Hubiera llegado temprano aquí. Hubiera botado a las 8. Pero como no se pudo, no se pudo. Y ahora lo estaba dudando de que se iba a poder. Pero ya se hizo. Entonces gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con estos ánimos? Estamos bien, estamos bien. Llegamos a donde tenía que llegar. Aquí a anillarse. Ya botamos la carga. Arreglar las cosas. Y nos vamos para la casa. Tenemos que hacer esto rápido. Porque solo me quedan 7 horas. Y estoy aquí por la requinta del lugar. Necesito una compañera. Necesito una compañera. Y que busquen lo mismo que yo. Y que busquen lo mismo que yo. Y que no sufrio. Necesito una compañera. Y que me am diferente. Y que no sufra el amor. Esa Cordoba Me dolo Necesito irme, necesito irme Necesito ir a comprar Necesito ir a comprar manos de sangrejos Necesito ir a relajarme No se me ocurre Dos mandas Ahí esta ya, ya quedamos gente Damos clean Madre me llama tanto en serio Ya estamos, ya lo fuimos Misión cumplida como dicen Yo tan limpito que traía el camión Y ya los rines ya se me ensuciaron No me gusta andar los rines suje Pero bueno Ahí estamos Fueganos